Carmen, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Y tu saludo para los espectadores. Nada, encantados de tenerte aquí. Carmen Obregón, del Economista. El Gobierno oficialmente dice que va a ser neutro. Yolanda Díaz dice que no, que baja. Escribá dice que se amplía en el número de años. No quiere decir si baja o no baja. El sentido común nos lleva a pensar que baja. ¿Esto baja o no baja las pensiones, Carmen? Hombre, yo creo que baja. Y ya se han hecho estudios, ¿no? Y se habla de un 4,8 o 5%. Pero fíjate, me hace gracia. No entendía muy bien desde donde estoy. No entendía muy bien las palabras de Yolanda. Sí, es verdad que es muy vocalista, que utiliza muchas vocales. Pero no la entendía bien. Pensaba que estaba haciendo una reflexión sobre la explicación que le iba a dar Escribá. Porque sabes que cuando ella no lo entiende, le pregunta al ministro Escribá. Y Escribá le explica las cosas. Y también pensaba que a lo mejor ella se había hecho la siguiente pregunta. Si este planteamiento que ha hecho Escribá como reforma de las pensiones, al final lo que va a hacer es provocar más desempleo o qué es lo que va a traer. Es que esto es de broma. Lo que yo pienso es que el gobierno está muy apresurado. A finales de mes, como tú bien sabes y nuestros espectadores también, España tiene que enviar la reforma de las pensiones a la Comisión Europea, a Bruselas. Porque a cambio de esa reforma y de una serie de inversiones, vamos a recibir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation. Entonces hay que hacerlo aseado. Escribá no se ha puesto de acuerdo con nadie. El diálogo social se lo ha pasado por... En fin, de aquella manera. Supongo que lo hará vía decretazo. Y este señor ha pensado, pues si yo cojo y cambio el cálculo de las pensiones de 25 a 30 y subo las bases de cotizaciones, voy a recaudar más. Y con esto ya mi reforma de pensiones, mis pensiones van a ser adecuadas y sostenibles. Y claro, esto no es así, Carlos. Es un error de planteamiento tremendo. Al final, es verdad que habrá gente que cobre un poco más sus pensiones, pero nuestro sistema de pensiones no funciona así, es redistributivo. Y lo que ocurrirá es que las personas que estamos por debajo, los boomers entre los que yo me encuentro, pues bueno, si no estamos con el traje de pino o criando malvas, nuestras pensiones van a ser muchísimo más bajas. Y eso es así. Claro, Carmen, yo esa era el mensaje que quería trasladar a la gente, porque al final le están lanzando oficialmente tal cantidad de mensajes contradictorios que habrá un montón de personas que digan, pero bueno, entonces, ¿me baja o no me baja? Yo creo que aquí hay una cosa que es muy sencilla. En la medida en la que vayas ampliando el número de años, lo normal, porque se cuenta desde el último momento en que has estado trabajando, es que vas incorporando los años en los que estabas de becario, en formación, te cambiabas de un trabajo a otro, por lo que le ha pasado a todo el mundo en su carrera laboral. Y por tanto, tenías menos sueldo. Pero que a mí lo que me resulta llamativo es que estén jugando con esto, cuando es una materia tan delicada para la gente, díganselo abiertamente. Y sobre todo, denle vías adicionales, porque mientras están combatiendo, por ejemplo, la fiscalidad de los planes de pensiones privados, denle vías a la gente para que se prepare, porque va a haber pensiones más bajas. Claro, y digan la verdad, porque, vamos a ver, si suben las cotizaciones máximas, bueno, esto es divertidísimo, las soluciones, yo subo las cotizaciones de las bases máximas, y que lo pague el otro, ¿no? Y el otro es el empresario, porque sí es verdad que hay muchos empleados, un público sé que soporta nuestra administración, pero los pagamos todos, ¿eh? Y hay impuestos, esto es muy importante. Pero al empresario, a esta persona no se le consulta, porque al final, si tú pagas más por las bases de cotizaciones, lo que pasa es que tienes que crear menos empleo, porque, oye, tanto dinero no hay, estamos en una crisis económica, y si creas menos empleo, resulta que hay menos crecimiento económico, y si hay menos crecimiento económico, tenemos menos dinero para pagar la deuda. Bueno, esa es la pescadilla que se muerde la cola. Hay que explicar las cosas bien. Escribá, yo no sé en qué está pensando, y se ha tenido que olvidar un poco de cuando él era presidente de la IREF, tenía otras ideas, ¿no? Yo quiero recordar... Bueno, yo recuerdo un informe sobre las subvenciones que lo cuantificaba en 14.000 millones, y decía, hay 14.000 millones que estamos perdiendo todos los años, porque son subvenciones que no se sabe muy bien para qué sirven, no tienen una utilidad demostrada, no se sabe si lo reciben aquellos de los que se dice que lo van a recibir. Según llegó al gobierno, se le olvidó todo. Sí, sí, literal. Claro. Y lo más importante, es que, vamos a ver, es que para que haya buenas pensiones, tiene que haber buen trabajo, tiene que haber trabajo, y no que salga la ministra Montero, que ha salido, me parece que ha sido esta mañana, diciendo, que qué maravilla nuestra economía, qué fortaleza a los jóvenes, tienen el salario mínimo interprofesional. Oiga, señora, si es que no hay que conformarse con el salario mínimo interprofesional, lo que tiene que haber es buen trabajo, tiene que haber trabajo, y para eso tiene que funcionar la economía, y no agotarla, y cerrarle siempre, y venga impuestos, porque esto que está haciendo del cálculo de pensiones, es un impuesto al trabajo, es un impuesto más, de la colección de impuestos, que estamos recibiendo este mes, que de verdad, parece de todo, menos Navidad, porque es, venga, a pegarle un sablazo al contribuyente. Los recaudadores magos, ¿no? Sí, 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 y como te des la vuelta, otro impuestazo, pero bueno, esto qué es aquí, y la gente no se da cuenta, le parece maravilloso, y decía Montero, bueno, es que además de que, nuestros jóvenes tienen el salario mínimo, nuestros abuelos tendrán las pensiones, no hay ganas, me lo encuentro, es la verdad, yo esto, esto es una cosa que, fíjate, me fada con mis padres, porque yo creo que la gente no sabe muy bien cómo funciona el sistema de pensiones, y esto hay que aclararlo alguna vez, espero que escriba, algún día tenga un momento de sillón seslón, y le explique a Yolanda Díaz, cómo verdaderamente, cuando él estaba en la IREF, en su otra vida, funcionaban las pensiones. Carmen, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. A ti, Carlos, gracias, venga, un saludo.